Es la hermandad, eh Yo ya estoy muerto Ceboen A.K.A. Chundo Entrada triunfal, no pensar en nada No ver más allá del cristal, tú mírame a la cara Se respira paz en el mundo de las bombas El tiempo es fugaz, corre pero no te escondas Corre y sigue, siéntete libre, no mires atrás Haz lo que el cuerpo te pide, que le jodan a los demás Son inservibles, son imbéciles, me alimento a base de sus batiles Me la suda no molar, yo solo quiero volar Irradiar luz solar, te quiero ilusionar Fusionarme con el mar, al saltar Endulzar la sal, formar parte del coral Y cantar, no rajes de mí, mejor ábreme en canal Total, me da igual lo que digas Una sarta más de mentiras Si me pongo en tu piel, arráncame a tiras Esto solo es un sustrato de mi mensaje No acepto sustratos, ya no creo en nadie Escribo porque necesito aclararme Es como darle un cacho de pan o muerto de hambre Es tarde de castigarse, beber litros A saltarme, maniatarme, encerrarme en mi habitación Al carajo, fumo y me relajo Vuelo bajo, suena alto mi canción Soy egocéntrico, amante de lo táctico Disfruta de mi léxico, este verso mágico Quiero una casa rural en pleno campo semántico Con vistas a tu piso céntrico Coger unos prismáticos, observaros de lejos En la despensa, guardar los recuerdos Tener la puerta abierta con las llaves dentro Tener detrás una huerta y sembrar vientos Si te digo que no es sufrimiento Escribí, aprendí, sacarle tajada al sufrimiento Aún así, no me dan las cuentas en este cuento No se preocupen por mí, yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Y tú también Solo es cuestión de tiempo Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.